Bienvenidos a Acelera Academy, el podcast. Escucha consejos prácticos para tus finanzas personales y el manejo de tu dinero y conoce los temas más relevantes de ahorro e inversión de la mano de expertos financieros. Acompáñanos semanalmente, entra en los cursos de Acelera Academy y obtén el conocimiento para alcanzar tus metas financieras. Episodio 5. Buenos hábitos para tu salud financiera. En este episodio, Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, y Luis Tinajero, director de Acelera Academy, nos platican sobre cómo cuidar nuestra salud financiera, lo que debemos tomar en cuenta al recurrir a un crédito, y algunas recomendaciones para usar nuestro guindal. Bienvenido, Oscar. No sabes la alegría que me da poderte tener aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahorita vamos a ver un poco más, porque es un privilegio estar hablando aquí contigo. Ya me ha tocado varias veces este privilegio y siempre he estado muy impresionado de tus conocimientos y perspectiva, intereses además que compartimos de educación financiera y demás. Pero bueno, ahorita gracias por aceptar la invitación a este podcast. Está enfocado al tema de educación, al tema de educación financiera, inversiones. Y qué mejor que tener al presidente de la Conducef, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, en esta charla uno a uno. Muchas gracias, Oscar. Por favor, háblanos un poco de ti. Bueno, yo estudié Administración en la Universidad de La Salle, hace algún tiempo, y mi primera experiencia fuerte, profesional, tuvo que ver con la banca. Trabajé en un banco. O sea, eso de alguna manera marcó mucha de mi actuación posterior, porque las instituciones bancarias te dan formación, orden, disciplina, construcción de objetivos y poderlos lograr. He sido servidor público, fui tesorero de la Ciudad de México. Eso significa ser el encargado de todo el tema de los ingresos, de la recaudación de la ciudad capital. Tuve también experiencias a nivel municipal. Fui tesorero municipal. Tiene que ver con la recaudación también, con el manejo de los ingresos, el gasto público a nivel municipal. Fui secretario de Ayuntamiento, que es el manejo de la política interna municipal. Es una experiencia diferente, pero que se compenetra de alguna manera. Entonces, he tenido experiencia a nivel municipal, que es la primera puerta de contacto entre las ciudadanas y los ciudadanos con el poder público. Tengo experiencia a nivel estatal, que es mi experiencia en el gobierno de la Ciudad de México, porque para fines prácticos, la Ciudad de México, aunque es la capital, es una entidad federativa. Y finalmente, mi experiencia aquí en la Conducet, de cinco años, en una entidad, en una comisión sectorizada dentro de la Secretaría de Hacienda, que su misión fundamental es la protección de los usuarios del sistema financiero. Y también, independientemente, si se trata de bancos, aseguradoras o Afores. Un rol muy importante de la propia organización. Y también he notado, y estos años hemos colaborado también, en iniciativas como la SNEF, como la Semana Nacional de Educación Financiera, en este caso, ha apuntalado bastante. Y el tema de la SNEF, por ejemplo, en el 2020, con el reto de la pandemia, pues que se hizo digital. ¿Nos puedes hablar un poco más de la SNEF y de los retos que has visto y has apuntalado ahí? Mira, la Semana Nacional de Educación Financiera, en este 2023, fue ya híbrida, porque finalmente los eventos en el mundo y en este país, para que funcionen y tengan un mayor número de impactos, tienen que ser híbridos. ¿Qué significa esto? Que se tenga una sede presencial, pero que se creen plataformas digitales, una plataforma o varias plataformas digitales, de salida de los contenidos, ya sea a demanda, o sea, en directo, en el tiempo presente, o queden en el formato streaming, que es un uso a futuro. Entonces, la Semana Nacional de Educación Financiera, en su edición 16, tuvo prácticamente un millón setecientos mil impactos, ya sea de manera presencial, alrededor de un 20%, y un 80% que fue de manera remota. Hicimos alianzas con instituciones de educación pública superior y privada, hicimos alianza con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que está dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pudimos llegar a 42 consulados, y por supuesto, tuve realizado más de 200 eventos, entre grandes, medianos y pequeños, en la Ciudad de México, en la sede central Los Pinos, y en 32 ciudades donde nosotros tenemos sede. La Semana Nacional de Educación Financiera es muy importante, porque acerca el tema del dinero, a las y los mexicanos. El tema del dinero, es un tema de todas y de todos. No es un tema únicamente de empresarios y de los ricos, es un tema que tiene que ver con el buen manejo de las finanzas personales, y desde allí poder construir una plataforma que te dé la posibilidad, no la garantía, pero sí la posibilidad de una vida mejor. Pues fíjate que los objetivos de la Semana Nacional de Educación Financiera, que además hemos participado de manera institucional con ustedes, pues porque tienen los mismos objetivos, de justamente tratar de dar herramientas a las personas para que entiendan más del dinero, de sus finanzas personales y hacer. Creo que es un evento importantísimo para todos los que no han participado en este evento, que lo hagan, es de carácter anual, nos tocó estar ahí en el Centro Cultural Los Pinos, también participando de manera presencial. Entonces, pues todos los que no han participado, ténganlo en el radar, creo que es muy importante, y hay también mucho contenido muy valioso. De este contenido, de toda la experiencia, de las veces que he platicado contigo, Oscar, son muchos los temas que me gustaría aprovechar, pero quisiera enfocarme en esta charla, de uno en específico que me parece crítico, porque hay muchas anécdotas, muchos ejemplos, muchas historias, muchas de terror, que es el tema del crédito. El rol de la Conducef, además de dar esta educación a través de la semana y de las otras iniciativas que tú has apuntalado, pues también es atender a los usuarios que tienen algún tema con servicios financieros, incluyendo créditos. Entonces, creo que tu perspectiva es muy útil y también muy buena para poder escuchar y aprender un poco más del tema del crédito. ¿Cómo le entramos a este tema? Desde una perspectiva de usuario. Sí, claro, mira, hay que partir de que el crédito no es malo, o sea, el crédito es una opción posible que te permite traer al día de hoy, dinero que vas a recibir más adelante y poderlo utilizar en ropa, en accesorios, en mobiliario, en electrodomésticos, en todo aquello que pueda hacer la vida más sencilla, más llevadera, a ti o a tu familia o a tus seres queridos. Pero hay una premisa fundamental, el crédito no es dinero adicional, o sea, es dinero que vas a recibir en el futuro y que una institución autorizada de crédito te entrega en este momento y que gracias a ello tú vas a poder adquirir hoy, algo que tardarías más tiempo en adquirir, pero eso tiene un costo, ese costo de adelantar ese dinero, de ese adelanto, es pagar intereses. Entonces, tienes que tomar en cuenta que en un ejemplo hipotético de alguien que gana 20 mil pesos mensuales, si recibe 20 mil pesos de crédito, pues está recibiendo el equivalente a un mes de salario por adelantado y con ese dinero lo que va a hacer es comprar ropa, electrodomésticos, lo que ya cité, pero que tendrá que pagarlo y tendrá que pagar intereses. Aquí es muy importante considerar la capacidad de crédito. ¿Qué cosa es la capacidad de crédito? Es la cantidad máxima que puedes destinar a pagar capital o intereses cada mes sin desajustar o meterte en un problema de sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Que si en este ejemplo de alguien que gana 20 mil pesos, ¿cuál es la cantidad máxima que puede destinar a pagar capital o intereses cada mes? Pues estaríamos hablando de 6 a 7 mil pesos, del 30 al 35%. Entonces ese 30 al 35% estaría restando en los meses siguientes de lo que recibe para entregar esos 6 mil pesos, partiendo de que fuera el 30%, a pagar capital o intereses. ¿Qué significa esto? Que tomas crédito en este ejemplo hipotético de 20 mil pesos, de alguien que tomó a crédito 20 mil pesos, pues tendría que destinar 6 mil pesos a pagar capital o intereses a partir del mes siguiente y por supuesto al realizar eso lo que tiene que tomar en cuenta es que solamente le restaría un 70% para flotar su nivel de sobrevivencia. Antes del crédito el 100% era para él al momento de este hipotético ejemplo de 20 mil pesos o lo que sea al siguiente mes el 70% es para él y el 70% es para la institución que le prestó el dinero. Aquí mencionas tres cosas bien importantes me gustaría subrayar. Primero una creencia que puede resultar en una catástrofe personal o familiar que mucha gente concibe una línea de crédito o un crédito como una extensión de su ingreso. Extensión de su salario. Tal cual. ya gano más porque ya tengo un crédito más y eso puede resultar en catástrofe una catástrofe financiera. Entonces un punto muy importante que mencionabas es este no creer que el crédito es una extensión de su suelo o de su ingreso. otra que mencionabas que me parece también muy importante subrayar es que pues en tu perspectiva y recomendación es que nadie obtenga un crédito que no pueda pagar tanto interés o capital con más del 30% 35% de su ingreso. La excepción sería que fuera un crédito hipotecario ahí quizás podríamos hablar hasta de un 40% pero ahí estamos hablando de que adquirió el bien más importante en la vida de una persona que es una casa. Aquí me voy a otro tema bueno a dos muchos créditos se otorgan o se usan para consumo una cosa es pues un consumo y otra cosa es pues una compra de un bien duradero que incluso puede tener plusvalía entonces ¿cuál es tu perspectiva recomendación de esto? La recomendación es muy simple cuando adquieres un producto a crédito el producto debe durar más allá del tiempo que te tome pagar el crédito ¿qué significa esto? que si tú compras a crédito la despensa para pagarle el siguiente mes la despensa se consume en una semana y se acabó entonces alguien que está utilizando el crédito para comprar la despensa o está cometiendo un error o ya está tan enredado tan endrogado como decimos coloquialmente que ya está haciendo cosas financiándose financiando lo inmediato con algo que le va a tomar más tiempo pagar por el contrario en el ejemplo contrario y en positivo si compra una pantalla de televisión a pagar en seis meses bueno ahí es diferente porque la pantalla la va a pagar en seis meses capital e intereses y la pantalla pues le puede durar un año dos años o tres o más entonces eso sí sería un balance correcto el primer ejemplo de la despensa es o señal de que no está haciendo bien las cosas o más grave aún señal de que ya está financiando lo inmediato con crédito a mediano plazo esta es una recomendación bien interesante y muy pragmática que lo que compres dure más que el crédito es tan sencillo como eso es muy impresionante lo simple pero también lo difícil que la gente a veces no lo entiende una casa porque una casa se financia 10 15 o 20 años porque una casa puede durar más de 20 años en el tema tan importante de intereses Oscar cuáles son tus recomendaciones donde alguien puede consultar los intereses el costo real del crédito este cómo lo puede entender este cómo sabes si es un crédito barato caro cuáles son tus recomendaciones mira nosotros tenemos dentro de la página web de Conducep www.conducep.gov.mx aunque ya las direcciones no se usan todo el mundo se va a los buscadores y que vayan directamente a los buscadores Conducep revisa compara y decide ahí viene una serie de comparadores donde se puede ver tanto la parte del crédito como la parte de inversión pero estamos hablando en este caso de crédito de las tasas de interés que cobran tarjetas de crédito las comisiones que cobran y eso ya te da una idea aproximada de cuánto te puede costar tomar un crédito y pagarlo la recomendación fundamental con el crédito es uno que siempre tengan en cuenta su capacidad de endeudamiento que ya la mencionamos dos que compren bienes que duren bienes o productos que duren más allá del crédito la tercera es que revisen comparen y decidan qué tasa les conviene más qué tarjeta de crédito les ofrece mejores condiciones y la otra es que valoren si realmente necesitan el tema o sea realmente necesito adquirir el producto X realmente necesito cambiar la pantalla realmente es necesario que cada año cambie mi celular o sea no estoy guiándome o moviéndome por otro tipo de valores que van más allá de la estrictamente necesidad personal o sea creo que los gastos deben dividirse entre lo indispensable lo necesario y lo superfluo qué es lo indispensable aquello con lo cual no puedes vivir alimentos salud educación transporte básicamente renta qué cosa es lo necesario aquello que si lo necesitas para vivir pero que puedes de alguna manera moderar o reducir el costo telefonía internet renta en algunos casos recreación la recreación es necesaria pero tú modulas cuánto gastas en recreación y qué es lo superfluo pues aquello que a diferencia de lo indispensable y lo necesario no lo necesitas en absoluto que puedes prescindir o diferir o posponer sin que se afecte tu calidad de vida personal y la de tus seres queridos o de las personas con las que tú vivas hablando de de esto de gastos en una plática que tuvimos que acabamos hablando de finanzas personales muy interesante tú usaste un término que me dio risa que era los gastos vampiro hay gastos hormiga vampiros y mastodontes a ver vamos a revisarnos los gastos hormiga son aquellos que realizas todos los días son pequeñas cantidades te voy a poner el ejemplo clase el refresco todos los días gastas de 17 a 20 pesos dependiendo del lugar donde vivas y donde consumas el refresco y ese consumo si son 17 pesos te lleva en un año a 5500 pesos si ese dinero de refrescos lo vas guardando en una cuenta bancaria o en CETES directo esos 5500 pesos se te pueden volver 6500 entonces ese es un típico gasto vampiro el café el refresco la golosina la cajetilla de cigarro una cajetilla de cigarro diaria puede hacer que tu acumules más de 12 mil pesos en un año gastos hormiga ese es un gasto hormiga el gasto hormiga hace que se te vayan pequeñas fugas pero que además lastiman tu salud porque tanto en los dos ejemplos que tu te puse el refresco y el tabaco además lastiman tu salud salud y bolsillo el gasto vampiro es un gasto recurrente más disfrazado que tu no ves y que te exige una cantidad mayor típico las aplicaciones las suscripciones las suscripciones a a a productos en línea o sea las suscripciones a todos estos esquemas de streaming hace que van 100 pesos aquí 200 acá otros 200 por acá y si estás en tres productos de streaming pues ya traes 600 pesos al mes y pues ya traes 7 mil al año sin intereses si lo metes con intereses pues tendrías 8 mil entonces estos son los gastos vampiros los gastos vampiros son aquellos que son el triple el cuádruple o cinco veces más que el gasto vampiro y que no son diarios sino son semanales quincenales mensuales tan perfectamente ocultos y les llamamos gasto vampiro porque como el vampiro son como una sanguijuela de la cartera van jala 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 lenta y gradualmente cada semana cada quincena o cada mes están automatizados estos cargos los cargos automatizados de todo tipo son los el prototipo del gasto vampiro y si traes dos o tres plataformas de streaming más otras dos o tres cosas por allí pues a lo mejor tienes mil pesos al mes 12 mil al año ya sumando a ver los que nos escuchan que cuenten sus hormigas y sus vampiros que tienen seguramente ya están en 20 mil al año imagínate sin mucha dificultad sin intereses y sin considerar intereses 20 mil al año y entonces este pues a qué el gasto mastodonte es aquel gasto de alto impacto mucho más grande que el gasto vampiro que de pronto irrumpe y te desbalancea una semana una quincena típico alguien se fue de antro en lugar de una vez a la quincena se fue dos veces a la quincena ese es el gasto mastodonte de pronto esos 500 800 mil pesos de golpe por eso y de mayor impacto del gasto vampiro en una sola ejecución lo desajustan 12 gastos mastodontes estaríamos hablando más de 12 entre 12 y 20 mil pesos al año entonces ve sumando ya traemos 40 mil entre los hormigas los vampiros y los mastodontes ya tenemos prácticamente 40 mil pesos ¿qué le costaría a una persona irse a la Riviera Maya unos 4 o 5 días? sin duda mucha gente traemos muchas hormigas y muchos vampiros que ni siquiera pensamos en eso y al final si conscientemente revisamos esto pues seguro nos sorprendemos detrás de eso detrás de eso lo que hay es el diablillo de las compras compulsivas es un fantasma que nos persigue a lo largo y ancho del día es un fantasma que se oculta en malos hábitos de consumo que nos lleva a tomar malas decisiones de compra nos llega a tomar crédito exagerado nos llega a vivir más allá de nuestras posibilidades la regla básica de la educación financiera el primer artículo el primer mandamiento de las finanzas del buen manejo de las finanzas personales es no vivas más allá de tus posibilidades cumple ese mandamiento y todo lo demás se te va a dar por añadidura importantísimo además en estas fechas donde vienen muchos gastos consumos y además viene el aguinaldo que recomendaciones más en el aguinaldo básicamente son tres recomendaciones la primera como el cha 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 toma chocolate y paga lo que debes paga lo que debes primero segundo son tres es muy sencillo paga lo que debes segundo este destina gasta invierte en el bienestar tuyo y de tus seres queridos y eso y pregúntate quien tienes por bienestar bienestar es que tú o tus seres queridos vivan más cómodo y más fácilmente o sea si una bicicleta te hace un transporte más rápido y eficiente eso es bienestar para ti o para tu familia gasta en eso invierte en eso esa es la segunda recomendación la tercera cuál es la tercera es que apartes entre un 5 y un 10% de tu aguinaldo y lo guardes porque recuerda que después de diciembre inevitablemente viene enero la cuesta famosa la cuesta entonces vas a ganar dos cosas si haces esta tercera recomendación la primera es que vas a tener un pequeño colchón para enero si dejas ahí apartado del 5 al 10% la segunda es que vas a frenar el hábito compulsivo de gastar todo lo que te llegue el tema del buen manejo de las finanzas además de un asunto de presupuesto de ahorro de inversión es un tema conductual sí completamente es un tema conductual por eso decimos si vives de acuerdo al a tu ingreso si tomas crédito de acuerdo a tu capacidad de crédito te aseguro que podrás construir una plataforma que te dé la posibilidad de una vida mejor no es una garantía pero como diría María Félix el dinero no da la felicidad pero calma los nervios yo le agregaría el dinero bien administrado calma los nervios ¿qué otras recomendaciones de financiación? es un ansiolítico potente exactamente ¿qué otras recomendaciones les podrías dar a la gente que nos escucha de las cosas que has visto dirigiendo esta institución de los errores más grandes que comete alguien de las de las eventualidades que dices hijo de las personas podrían evitar estas situaciones haciendo esto o aquello mira la teoría y la práctica en la educación financiera y el buen manejo de las finanzas personales habla de que las personas deben de tratar de generar buenos hábitos de tal manera que vayan apartando dinero de lo que ganan para pagar deuda si es que tienen deuda y una vez que le quieren la deuda para empezar a ahorrar y si no tienen deuda pues directamente para ahorrar ¿cómo empezar a generar hábito de apartar? pues lo que proponemos es que empiecen cada mes apartando el 3% de lo que ganan hacia una cuenta de ahorro o no gastarlo hasta separarlo para que no lo vean junto entonces en este hipotético ejemplo de 20 mil pesos tendría en el primer mes que apartar 600 pesos 300 pesos quincenal en el segundo mes estaría apartando el 4% 800 pesos y así ir subiendo mes con mes hasta llegar al 10% ¿para qué destinar este dinero? para pagar deuda ¿cuál deuda debe de empezar a pagar? si se quiere motivar recomendamos empezar a pagar la deuda más baja la cantidad menor de esa manera la va a pagar más rápido y se va a sentir motivado y liberado de una deuda para seguir con las demás y así hasta terminar una vez que termine de pagar deuda que no pierda el buen hábito de apartar y de no gastar todo compulsivamente sino que empiece a llevarlo a otra cuenta de ahorro con un fin y un propósito no se trata de que si tienes 25 años estés pensando en el retiro no piensa por favor simple y sencillamente en un celular nuevo que vas a ganar a los 6 meses 8 meses un celular nuevo de alta gama y vas a ganar algo mucho más importante y valioso que un celular el buen hábito no hay nada más complicado en esta vida que modificar conductas de las personas de los seres humanos somos animales de costumbres o de malas costumbres y estas costumbres tomando el ejemplo de los gastos se vuelven leyes dice la canción exactamente y eso yo creo que también coincido porque en la experiencia de estos años que he estado en el tema financiero en el tema de inversiones las personas que logran un patrimonio y que pueden verdaderamente estar en una situación privilegiada respecto al general de la población tener algo de inversiones pues son las personas que han desarrollado un hábito tal cual como tener hormigas o vampiros pero en este caso positivos que actúan en tu favor que tú apartas un porcentaje de tu ingreso de manera periódica y una vez metido este hábito se convierte en ley como dices que dice la canción los resultados se empiezan a acumular y literalmente a capitalizar en el tema de la inversión es un tema como el ejercicio o sea la buena los médicos recomiendan hacer 30 minutos diarios de ejercicio entonces empiezas con 15 o 20 y se te hace pesadísimo entonces pero ya a las 4 semanas hacer 30 minutos de ejercicio ya no lo sientes tan pesado y hay personas que le siguen ¿no? ya empiezan a trotar y otros empiezan hasta correr igual es aquí aquí es hay que empezar con lo poco por eso decimos empecemos con el 3% destínalo a un fin que es pagar deuda porque eso te va a motivar es como el que hace ejercicio se empieza a sentir motivado porque se siente mejor se siente más relajados libera estrés tal vez hasta puede empezar a bajar de peso y entonces empieza aquí aquí acá es el tema de la obesidad de este lado es el tema de la obesidad crediticia o sea la salud financiera es uno de los ejes que tiene que ver con la salud física y mental la posibilidad de una vida plena de una persona se construye sobre tres ejes como un tripié salud física salud mental y salud financiera y la salud financiera como buen hijo de la salud física y mental tiene muchos conceptos y valores similares ¿no? en la salud física existe la obesidad que es la excesiva ingesta de alimentos y una vida sedentaria en la salud física pues tomas demasiado crédito y como se cura ese ese grado de obesidad crediticia pues tienes que moderar tu consumo sería el símil de la ingesta de alimentos y tienes que eliminar tu vida sedentaria ¿cuál sería el símil acá? empezar a hacer buenos hábitos ¿no? apartar apartar para pagar deuda en un principio y ya después con una fidelidad concreta y específica y hasta lúdica tienes derecho a pensar en un nuevo celular tienes derecho en pensar en irte a viajar a no sé qué lugar del país o del mundo ese objetivo lo puedes lograr en seis meses doce meses no sé un año y medio y todo va dependiendo de la edad de la persona a lo mejor un muchacho que está estudiando pues lo que está haciendo es estudiando y trabajando lo que está haciendo es ahorrando no para irse de vacaciones ni para un celular está pensando en irse a estudiar un posgrado me parece bien importante lo que comentas de poner un objetivo a mediano corto plazo simplemente para desarrollar el hábito y ver un resultado y el primer objetivo tiene que ser bastante lúdico es que hay una construcción equivocada de que el ahorro tiene que ver con el sacrificio no el ahorro tiene que ver con buenos hábitos con guardar y obtener un beneficio a veces hasta a corto plazo y hay estos paradigmas también de que para invertir se necesita muchísimo dinero y al final tomando estos hábitos y tomando estas actitudes de no gastar más de lo que ganas de no pensar que el crédito es una extensión de tu ingreso y de apartar algo y lograr algo a corto plazo pues creo que cambia completamente la mentalidad de alguien y puede lograr resultados ya a largo plazo muy diferentes a alguien que no lo haga nunca sí o sea finalmente hay muchas opciones ahorita que vas apartando guardando desde 100 pesos 1000 pesos hay diferentes opciones 10 mil entonces eso te va generando intereses te va generando un hábito y repetimos no te estamos invitando a que estés pensando en 20 años a lo mejor el tema tiene que ver con 3 meses o 6 meses y tiene que ver con algo muy lúdico y que a lo mejor te digan que es frívolo no creo que lo importante es el hábito y finalmente vas a obtener aquello con lo que estás soñando o pretendiendo tener se vale creo que lo que vas a ganar es que ese buen hábito te va a llevar a otro objetivo de más tiempo y de mayor calado en tu vida personal pues varios ejemplos muy buenos el ejemplo del triplié de la salud integral me pareció muy bueno me gustaría seguir platicando Oscar quisiera que me aceptes la invitación a hablar de otro tema otra ocasión sé que estás con agenda llena pero quiero agradecerte creo que es muy valioso escuchar de tus palabras directamente de ti estas perspectivas y creo que la gente que nos escuche y sobre todo las aplique y analice su propia situación de hormigas de vampiros de hábitos de objetivos a corto plazo de límites de crédito pues creo que puede tener consecuencias muy benéficas te agradezco mucho Oscar y espero que podamos seguir platicando y por lo menos te veo en la siguiente semana nacional de educación financiera muchas gracias gracias muchas gracias por el espacio queremos invitar a que este aguinaldo lo aproveches lo mejor posible te recomendamos en concreto paga deuda gasta o invierte en aquello que le genere bienestar a ti y a tus seres queridos que cosa es bienestar simple y sencillamente tener una vida más sencilla más cómoda y tres que apartes de un 5 o un 10% del aguinaldo para guardarlo y empezar desde enero el buen hábito de no gastarte todo lo que ganes para destinarlo a un sueño a un fin un fin a corto o mediano plazo puede ser un tema tan sencillo como comprar un nuevo celular dentro de 3 o 6 meses que tengas muy buen año 2 2 2 2 2 2 3